Esta muestra está organizada dentro de un plan de reconquistar artistas desaparecidos que están un poco olvidados, dentro de eso con el MAC hemos hecho un plan y se empezó, bueno, hace un tiempo se hizo, los últimos fueron Prevosti, después Aldo Peralta, Humberto Tomeo y Araestas de Arbondo. La muestra ha sido organizada, más bien mostrando, no es una retrospectiva exactamente, pero sí se muestra lo más importante de cada etapa. Por suerte se pudo hacer bien la selección, dado que la familia, los hijos, los cuatro hijos que están en Barcelona dejaron toda la obra a mi poder. Quiere decir, pude disponer de toda la obra y hacer una selección, yo creo que bastante acertada, mostrando las partes más importantes de la obra de Arbondo. Arbondo ha muerto hace unos años, seis años, dejó Tomeo una nueva serie que había empezado, muy colorida, quizás la de más color dentro de su etapa, que en definitiva, por los comentarios que había escuchado, parece que ha gustado bien. Es realmente una obra buena, de grandes planos de color, y siempre dejando traslucir de alguna manera un problema que él ha tenido siempre presente, que han sido las construcciones, y aparecen casas o edificios, desde, no siendo la primera etapa abstracta, de los 60 hasta principios de los 70, después siempre de alguna manera aparecen algunas construcciones dentro de su obra. Eso es, en un corto resumen, lo que es la obra de Arbondo. Arbondo.